¿Quieres que las llantas de tu auto ya no se revienten? Stop Pinchazos tiene la solución. Ya está en el Perú y en Trujillo, el único sellante preventivo que evita que tu neumático tenga fuga de aire. Además, gracias a su fórmula no es inflamable ni tóxico y aumenta la vida útil del neumático para viajes sin pinchazos. Stop Pinchazos es un producto para cualquier tipo de vehículo, con o sin cámara. En Trujillo pide Stop Pinchazos. En Full Car, Avenida Largo 808.